Ya está disponible la posibilidad del ingreso, del acceso a la página para los créditos. Los créditos para construcción, casa propia y refacción. ¿Se acuerdan que ayer a esta hora con Alfredo Flury desarrollábamos todos los detalles del anuncio a nivel nacional del presidente Alberto Fernández junto con el ministro Ferraresi? Ahí está, tienen que ingresar a la página Procrear y dentro de Procrear, casa propia. Es la misma página de Procrear, es fácil, es sencillo y dentro de eso, casa propia. Allí ya está habilitada la página entonces de hoy para toda la República Argentina para construcción o refacción, a ver, podemos simular una refacción de 240.000 pesos más o menos. ¿Eso es lo que te hace falta, Juancito, aquí un compañero de trabajo? Bueno, a ver, ¿cuánto nos queda? A ver, las cuotas para saber más o menos los intereses. El tiempo, la extensión, el costo. Ahí nuestra compañera María Laura está simulando. Está casada, por supuesto, está poniendo el DNI. Es fácil, es sencillo, con el Quill. Datos bastante, bastante sencillos con lo que tiene que ver con el pedido, ¿no? Con 240.000 pesos, bueno, para una habitación te alcanza, ¿no? Sí, habitación. Puede ser, ¿no? ¿Vos decís que no? Fabián dice que no. No, señor. Me parece que 240.000, sí. A ver, depende de lo que querés, Fabián Torres. Si querés, hi, hi, allá, muy elevado, muy caro, bueno, no te alcanza. Pero si no, me parece que para una galería, por ahí, para alguna habitación, para un dormitorio, para un baño, ¿por qué no? Una galería modesta. Bien, bien. Así que, bueno, 240.000 pesos y de allí para arriba puede ser. Son cuotas bastante, bastante accesibles que se dan allí en la página que tienen ustedes. Bueno, son tanto, vamos a decir, los que dijimos ayer son tanto para aquellas personas que tienen un terrenito y que quieren empezar de cero como para aquellos otros que quieren hacer refacciones, ¿no? Sí, nos daba más o menos el cálculo que hacíamos esta mañana, el informativo, para 6 metros, un poquito más. Depende, claro, el material que utilizas con esos 240.000 pesos. 6 metros, bueno, 5, 6 metros, ¿eh? ¿Qué sé yo? Para hacer una habitación, algo chico, algo, algo... Ayer recordemos que Flory nos había dicho que para tener un estimativo de cuánto sale el metro cuadrado, estábamos en los 48, 49, le pongamos 50.000 pesos. Nunca es lo que te dicen ni los arquitectos ni las previsiones, siempre es un 30% más. Siempre es más, claro, siempre es más. Bueno, pero para que uno más o menos esté un poco más cerca de los números finales, ¿no? De los números finales.